Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí las notas del parche 1.8.30 Que viene con unos cuantos cambios en balanceos de héroes Y aparte unos cambios muy, pero que muy importantes respecto al cambio de batalla Al campo de batalla que cambiarán el meta, sin duda alguna Y que yo creo que ya no debería de quedar demasiado para que entren en vigor Al menos se prevé para que estas notas del parche 1 de actualización entre a mitad de temporada O al menos después de la MPLI, que sería aproximadamente después del 19 de noviembre por ahí Es lo que se prevé, luego ya veremos si luego quieren apilar más parches Pero bueno, nada más chicos, vamos a hablar sobre el balanceo de héroes Luego sobre cambios en el campo de batalla que desde luego afectarán muchísimo al meta ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, empezaríamos por aquí por el todopoderosísimo Argos El cual llega con un buff bastante potente Además del revamp que le va a caer Arguitos, arguitos, arguitos Joder como se viene Verás tú que va a terminar como un Dairoth pero con esteroides Bien, pasamos a los puntos, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que no se nos alargue mucho el vídeo Bien, Argos recibe buff Daño extra de la segunda habilidad, daño base vale para ser entre 300 y 140% del total físico del ataque Es decir, del que tienes equipado a 300 y 400 más un 100% del total físico No de un 40% sino de un 100% por lo cual el escalado de la segunda habilidad de Argos será de un 60% más El cual es una increíble brutalidad Sé que alguno pensará que un 60% es poco Pero un 60% multiplicando con el escalado de ítems Estamos hablando de cosas bastante serias Así que bueno, Argos recibe este ultra buff Y no olvidéis que va a llegar con un revamp bastante, bastante jugoso Nada más, estáis listos, pasamos al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos, por aquí pasaríamos a Rogercito El cual recibe un nerf Bien, forma humano Recordad también una cosa importante Que a Roger le van a meter un revamp Que también lo van a dejar muy pero que muy bien A priori es lo que parece Bien, forma humano, primera habilidad Nerf, el daño base pasa de 300 y 400 A 250, 500 puntos Y el total físico o el bonus del total físico Pasa de entre, de 150% a 125 Así que un 25% menos de escalado en función del equipamiento que lleva Poquito más que comentar sobre el mismo Vamos al siguiente, vamos a ello Y bueno chicos, por aquí pasaríamos al siguiente punto Tigreal y Gineber Lo que pasa es que los he querido pilar para que no sea demasiado largo el vídeo Bien Tigreal, la segunda habilidad Prácticamente le han nerfeado el cooldown De 11,5 segundos y 10 segundos a 16-13 segundos ¿Por qué? Porque Tigreal también va a recibir un revamp bastante jugoso Y pues no quieren que salga demasiado roto Y luego por otro lado Gineber recibe un buff El cual, bueno, la última se la han ajustado Pero, eh Una cosa que hay que tener en cuenta El ajuste Atentos al ajuste Bien, el cooldown Por un lado se lo han aumentado 45-35 segundos a 52-38 segundos El intervalo ahora es más grande En teoría la ultimate la vas a poder utilizar cada, eh Cada más tiempo En vez de cada menos De media, en teoría Pero por otro lado Las posibilidades de lanzar a alguien por los aires Con la ultimate pasan de 6 a 8 Por lo cual la ultimate va a ser bastante más efectiva Y esta es la parte realmente importante de Gineber Y eso es lo que luego realmente la hace estar muy rota No tanto la otra Bueno Pasamos al siguiente punto Estén listos Vamos al Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos a Leslie Una que hasta hace nada Estaba muy rota Le nerfearon Se fue al carajo Y ahora pues la quieren volver a buffear de nuevo Bien Leslie, pasiva El daño base pasa de 75 a 100 puntos Uf, esto... Esto está muy recolino para el Irly Y luego la primera habilidad del cooldown Pasa de 4-2,5 segundos A entre 3,5 y 2,5 segundos Por lo cual al menos un 0,5 segundos menos De cooldown por la parte de arriba de esta habilidad ¿Volverá Leslie al meta con esto? No sé Pero está interesante lo que le quieren meter, la verdad Así que bueno Pasamos al siguiente Vamos al Leo Y bueno Por aquí pasamos a Terisla Recibe un nerf Que ya sabéis que ahora mismo es de lo más duro que hay en el meta A ver A partir de ciertos niveles En bajo elo No sé por qué no se juega más Pero bueno Habría número 1 La velocidad de movimiento El incremento de velocidad de movimiento De la primera habilidad Pasa de 25-40% Al 15-40% Por lo cual El intervalo de la velocidad de movimiento Ganada por Terisla Con la primera habilidad Va a reducirse un poquito Un 10% Para ser más exactos Pero bueno La parte de arriba No la tocan Así que es un nerf Pero bueno No tan nerf Pues eso chicos Pasamos al siguiente Punto número 6 Vamos al Leo Bueno chicos Por aquí pasamos a Fanny La cual recibe un nerf Pasiva Que por cierto Le habían retocado cosas A las parches anteriores Pero a lo mejor Se pasaron de vergas Bueno Pasiva nerfeada La restauración de energía Por cada stack Pasa de 8 a 7 Cosa que creo que en un parche anterior Le habían bufeado Pues bueno A lo mejor Han estado probando Y han dicho Esto está muy roto Mejor vamos a nerfearlo Que la vamos a liar Y pues eso Así que nada Nerf Pequeño nerf Bueno realmente Con el tema de energía Sería un gran nerf Nerf Dejemos el intermedio Para Fanny Pasamos al siguiente Vamos al Leo Matilda La tendríamos por aquí Nerf que se lleva Y es normal Es que está rotísima Desde que le hicieron Ese mini reward buff Que no tiene sentido Matilda Es que es un permaban absoluto Esto no la puedes Dejar abierta en ranked Bien Segunda habilidad El cooldown prácticamente Se lo ha aumentado A 12-11 segundos A 13,5-11 segundos Y luego la ultimate La ha nerfeado A partir de ahora Ya no va a sluguear A los enemigos Golpeados La ultimate Así que Nada Creo que esta es una de las cosas Más relevantes Que hacían O una de las putos Más importantes Respecto al Anterior Buff Rebir y Rebam Como queráis llamarlo Que le hicieron a Matilda Y creo que esto Si que va a ser Un golpe Muy duro Para esta Roam La sacará del meta No lo sé Pero yo al menos Contento estoy De que ya no Sea tan asqueroso Es que de verdad Te dejas abierta a Matilda Y es un dolor de cabeza Que de verdad Es frustrante Es muy frustrante Bueno Pasamos al siguiente Ready Vamos a Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos Angelita Nerv Bueno no comprendo De todo este Nerv Ya que Como decirlo Personalmente Considero que Angela Esta bastante Más floja Desde el ultimo Nerv Que le pegaron De hecho es más Yo estaba a punto De llegar a todo global Angela Y cuando le metieron El ultimo nerf Hace no demasiado Deje de jugarla No la considero Tan rota A ver Es jugable Para mi ahora mismo Esta en el punto Perfecto Esta jugable Angela No esta rota Como la estan pintando Por ahi Pero bueno Ya esta Pasiva Cada stack Ahora Incrementa la velocidad De movimiento Un 15% Y sube a 2 stacks Ahora cada stack Incrementa la velocidad De movimiento En un 7,5% Cuando llegas a 4 stacks Vale Asi que Alta bajada Para la velocidad De movimiento De Angela Vale Ese incremento De velocidad De movimiento Antes era un 15% Cuando llegabas a 6 stacks Ahora va a ser Un 7,5% Cuando llegas A los 4 stacks O estas Encima de los 4 stacks Entonces De acuerdo No de acuerdo Yo no estoy de acuerdo La verdad Creo que Se van a cargar a Angela De una manera Bastante injusta Yo creo que ahora mismo Esta perfectamente Equilibrada Punto Pero con esto La van a mandar a la mierda Osea con esto Lo que van a hacer es Angela Volver a mandarla A que no se vuelva a utilizar Al menos es mi punto de vista Creo que La van a mandar a la mierda Pero bueno Y primera habilidad Removido Osea Eliminado El bonus de daño Contra minions Y contra creeps No sabía que tenía este bonus Pero pues bueno Se lo han quitado No creo que sea tan relevante Pero lo de la pasiva Si es un golpe muy duro Para Angela Y sigo diciendo Sigo sin comprender Estos nerfs Porque ahora mismo Ángela Está medianamente meta Si Está bien Pero no es algo Ultra Mega Giga Roto Eso es lo que no entiendo Y no acepto Pero bueno Os lo digo como main Ángela Pero ya está Montú manda Pasamos después de esto Al game No Pasamos al punto Número 9 Listos Vamos al lío Y bueno Por aquí pasamos a Rafaela Nerf Joder Y yo que soy ahora mismo Todo global Y me van a pegar un nerfeito Bueno Intentar explotarla Todo lo que pueda Antes de que le caiga este nerf Bien Rafaela Primera habilidad Removido El bonus De daño Contra minions Y creeps A ver No sabía que tenía este bonus De daño Pero Vale No sé si es porque quieren evitar Que se juegue en mid lane O sea Dicen que quieren hacerla Menos Letal Para la posición de mid En competitivo Pero what the fuck O sea En mid en competitivo La han jugado Dos o tres veces Máximo En competitivo Que cojones O sea Muntun Que cojones Pero si todas las rafanas Que se están jugando Son roa Que me estás diciendo Muntun De verdad Es impresionante O sea La han sacado Creo que En dos ocasiones A Rafaela mid Y ahora te salen Con que estás super No tan competitivo En mid Ya que sé En fin Venga Que si Nerfearme a la Rafaela Más Pasamos al siguiente Vamos al lío Y pues bueno Irisel Nerfeada ¿Por qué? Porque ahora mismo Super meta Irisel Pero bueno Ultimate La duración de la ultimate Pasa de 10 segundos A 7,5 segundos ¿Para qué? Para que no pueda abusar Tanto de la misma A ver No lo habría reducido A 7,5 Lo habría reducido A 8 O a 8,5 Pero ya está Pero creo que se han pasado Esos dos segundos y medio Creo que se han pasado Bastante de la raya Uy Se ha bajado de la moto Chicos Tranquilizad vuestros Ya sabéis Bueno Nada más Poquito más Para comentar sobre Irisel Nerfe merecido Sí Tantos segundos No Pero bueno Pasamos al siguiente Vamos al lío Y pues bueno Pasamos a Esmeralda Eh Buf Aunque A ver Como lo digo Eh Joder Antes de esto Ya la buferon Una cuantas veces Y no sirvió de mucho Pero venga Vamos al lío Esmeralda Primera habilidad El escudo base Pasa de 300 750 A 400 750 Bueno 50 puntos más Por la parte de abajo Pero tampoco es un buff Demasiado relevante Y Ya está Eso es todo 50 puntos más de escudo ¿Esperabais más? Pues no Pues no hay más Así que bueno Pasamos Ahora sí que sí Hablar sobre los campos En los cambios En el campo de batalla Y que sí Van a cambiar El próximo meta Que se viene Que tiene pinta De que va a ser un meta De asesinos Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Vamos a pasar por aquí A los cambios Uno por uno ¿Vale? Estáis listos Vamos al lío Bien Vamos a empezar Por los cambios En el campo de batalla Y luego ya hablaremos Sobre los siguientes Ya así un poco más Del tirón ¿Vale? Bien Por un lado Tenemos Este cambio En el campo de batalla Bien Muy atentos A lo que os voy a decir Hemos reducido Ligeramente La experiencia necesaria Para ir desde el nivel Uno Al nivel Dos Y ligeramente Reducida la experiencia Necesaria Para pasar De el nivel Dos Al tres El total de experiencia Requerido Para subir Del nivel Uno Al tres Será el mismo Habéis entendido ¿No? Bueno Os lo voy a explicar Muy fácil Han incrementado La experiencia Que necesitas Para subir De nivel Uno A nivel Dos ¿Para qué? Muy sencillo Conocéis esta estrategia Que tanto se está aplicando En Asia Y bueno Y en Alto Elo Casi en cualquier servidor En Alto Elo Se hace esto Lo de mandar El mago A la línea de experiencia Que limpie Con la línea de experiencia Para subir Al nivel Dos Y Ya dejas Al Roam Que limpie En medio Para subir Al nivel Dos Y entonces Es mucho más rápida La rotación Y tiene más probabilidades De abusar Del enemigo En esos primeros niveles Porque has subido Antes Bien Es una estrategia La estrategia Que se está utilizando Ahora mismo En competitivo También Muchísimo Pues lo que prácticamente Han hecho Es aumentar La experiencia Requerida Del nivel Uno Al nivel Dos Para que el mago No pueda hacer esto Con la línea de experiencia Y esa estrategia No se pueda utilizar Más Así que bueno Moonton se carga Una vez más Una estrategia Inicial ¿Cuál será la próxima? Ni pe idea Pero vaya Igual que la anterior Y la anterior Pero cada vez Tardan menos En cargarse Y esto lo digo en serio Cada vez Tardan menos En cargarse Las estrategias Que surgen en competitivo Y no lo entiendo O sea No lo entiendo O sea ¿Por qué Tanto afán Con cargarte Tan rápido Una estrategia A nivel De alto elo De competitivo O sea Déjalo un poco Ni siquiera Pasado Dos meses Y ya te estás cargando Esta estrategia Respecto a la anterior No se Moonton Relájate Relájate un poco Moonton Aunque bueno Sus razones tendrá Bueno Después de esto Vamos a pasar A hablar Sobre los cambios En Concreto De la jungla ¿Listos? Vamos Al leo Y bueno Chicos Pasamos por aquí A hablar sobre Los cambios En la jungla Directamente Bien Retribución Nerfeado Nerfear la retribución Como tal No Redfear Indirectamente A todos los héroes Que llevan la retribución Porque para el que no lo sepa El hecho de llevar retribución Ya implica Tener pasivas En ese héroe De manera Eh Directa O indirecta Bien Nerf El daño Recibido Por parte De los crips O de los bichos De la jungla Es reducido Un 40% Así ha sido hasta ahora Pero a partir de ahora El daño Recibido Por los básicos De los monstruos De la jungla Es reducido En un 40% Pero Ahora Lord Y la tortuga No son considerados O sus básicos No son considerados Como básicos De crips Es decir De monstruos De la jungla Por lo cual A partir de ahora El jungla Recibirá El completo Del daño De los ataques Básicos De el Lord Y la tortuga ¿Por qué se hace esto? Dejaré que alguien Me lo ponga abajo En los comentarios Sin decir nada A ver si acierta 3, 2, 1 Habéis colocado Vuestro comentario Muy sencillo Esto se hace Por el meta Actual De tanques En el que estamos Ahora mismo ¿Por qué? Porque Ahora mismo Los junglas Estilo Fredri Nakai Todo este tipo De cosas Lo que hacen Es plantarse La tortuga Tanquearse La tortuga Y Se la hacen Posicionándosela En una posición En un sitio Más favorable Para ellos Más cerca De su parte De la jungla Moonton Ya sabemos Que está decidido Que quiere acabar Con este Meta De tanques De jungla Así que Todo lo que Está haciendo Es perjudicial Especialmente Para los Tanques De la jungla Por lo cual A partir de ahora El Lord Y la tortuga Van a pegarte Bastante Fuerte Si vas Jungla Con un tanque O independientemente Que vayas Con un tanque Probablemente Los héroes Que son más asesinos Y tal Suelen tener Suficiente sustain Para pegar a la tortuga Y ir recuperando vida Y tal Y luego algunos tanques Pues no tienen tanto eso Entonces En definitiva Los tanques jungla A partir de ahora Van a sufrir Más respecto A objetivos Neutrales O turnear Objetivos neutrales Luego Por otro lado Tendríamos Que el Lord Recibe un nerf Ya que Anteriormente Había recibido un buff Bastante grande Creo Pero bueno Los ataques básicos Del Lord Ahora pasan No voy a comentarlo todo Pero ahora pasan a ser Un 20% Del escalado Del ataque físico Más un 10% Del Del HP máximo Del objetivo Y antes era un 8% Y un 80% Del físico Del ataque físico Que tenemos Que tenemos Que tenemos otra vez Por aquí Pues aumento Más en Daño A los Héroes O sea A ti A los jugadores Daño del Lord Hacia los jugadores Más en función Del máximo de HP Que en función De su escalado de físico Otra vez Volvemos a lo mismo ¿Cuáles son los héroes Que más HP Extra acumulan? Los héroes tanques Y los tanques ¿Y quiénes son los que más Se tanquean a los lords? Los que más reciben Golpe de los lords? Los tanques junglas ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora El lord va a hacer Más daño A los junglas Tanques En porcentaje Y luego El thunder strike El daño real Pasa de 450 Más 12% Del máximo de HP A 50 Ya no va a hacer Tanto daño real Tanto daño verdadero ¿Vale? Y Pero si Va a hacer Un 15% De daño En función Del HP Máximo del enemigo Volvemos A lo mismo Más daño Para aquellos Tanques Que intenten Enfrentarse Al lord Así que Golpe Tras golpe Tras golpe Lo que tiene Mucha pinta Esto Es que va A arrancar De raíz Con el meta De tanques junglas Y vamos a pasar Si que si A un meta De junglas Asesinos O combatientes O combatientes Cuidado También combatientes Bien Tortuga Atributos Los ataques básicos Y el crecimiento Del mismo A partir de ahora Se ajustan un 80% En función De De su Valor No Esto No Llego A entenderlo Demasiado Bien Pero En fin Cositas Me imagino Que para Beneficiar A los Junglas Combatientes Barra Asesinos Es lo que Yo creo O lo que Tiene pinta Pero bueno No se Si alguien Lo sabe Mejor Que lo Deja Abajo En los Comentarios Pues nada Más Chicos Después De esto Pasamos A los Items Si estáis Listos Vamos A ello Y bueno Chicos Pasamos por aquí A la parte De los Items Muy relevantes Bien Emblemitas Emblemitas No Eso pasamos Ahora luego Que nada más Que hay una cosa Muy pequeña Que comentar Pero bueno Blazing Favor Prácticamente La pasiva Única Del frasco Doasis Item Que se ha vuelto Extremadamente Popular Entre los Roam De Soporte Bien Pasamos a lo siguiente La regeneración Pasa de 300 750 A 240 600 ¿Por qué? Porque consideraban Que la regeneración De HP Era demasiado Dura Y pues bueno La han rebajado Y pues poquito Más ¿Vale? Mejor Peor No sé No le habría quitado Tanto por la parte De abajo O sea El límite De la parte De arriba Vale Del 750 Al 600 Te lo compro Pero la parte De abajo Creo que no tenían Que haberla tocado Creo que se tenía Que haber quedado Un 300 De base Pero bueno En fin Nerf indirecto Para los Roams De support Joder Que poco ha durado El meta de supports Que poquito Ha durado El meta de supports Bueno Después de esto Vamos a pasar A los emblemas Que los tenemos Por aquí Y prácticamente Pasamos A esto de aquí ¿Vale? Carga cuántica Este ítem Bueno Este talento O emblema Lo que sea Que estáis viendo ahí En fin Carga cuántica La velocidad de movimiento El speed O el busteo De velocidad de movimiento Que antes era Un 40% Ahora era un 30% Es decir Ya no se podrá aprovechar Tanto este emblema Para chassear enemigos O para escapar Y luego La rabia impura ¿Vale? Que para el que no sepa Que es la rabia impura Es este de aquí Os lo pongo aquí En loguito Lo que van a hacer Es que el daño Pasa de 50 a 160 Entre 44 Y 240 ¿Por qué? Porque ahora mismo O bueno Desde que salieron Estos nuevos emblemas Muchos junglas Están utilizando Rabia impura En vez de rachas de asesinatos Como Lancelot Como Fredrin muchas veces Incluso Vaxias Cosas así Bueno Vaxia no tanto Vaxia no Vaxia golpe de conmoción Normalmente Pero hay muchos Junglas asesinos Que prácticamente Están utilizando Rabia impura En vez de otros emblemas Que en teoría Iban enfocados A los asesinos Y Rabia impura También se está utilizando En algunos roams Y en algunas cosillas Y pues bueno Quieren nerfear Un poquito este emblema Porque está bastante fuerte Y os lo recomiendo Que lo aprovechéis Antes de que lo nerfeen Así que bien chicos Una vez explicado esto Terminamos con otra Del parche 1.8.30 Que llegarán Dentro de Calculo un mes O alrededor de un mes A Mobile Legends Desde hoy Que estamos a Casi Halloween 31 de Octubre En fin Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Y ya sabéis Tenéis abajo En el descripción del vídeo La comunidad de Discord Tenéis el canal De lo que sea De lo que tengáis Por las redes sociales Tenéis por ahí por abajo El correo Para suscribiros A la campanita Y activar la like Y activar la like Y activar la like Y activar la like Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!